Quizá nunca antes, la sociedad se ha enfrentado a retos tan formidables. Quizá nunca antes, la sociedad ha contado con Mireia, Pat, Alex, Mar, Gerard, Noemí, Enric, Laia, Sandra. Necesitamos más gente preparada para cambiar el mundo. Te necesitamos a ti. Únete a la generación Blanquerna. Blanquerna. Universidad Ramón Llull. Noemí, ¡Gracias!